Soy Nila Vidal. Busco, revuelvo, rescato y recupero objetos de cuando ya olvidamos, de cuando ya están perdidos. Busco en cajones, en arcones, en mercadillos, en cualquier lugar, objetos que están encerrados por falta de uso. Y con ellos narro de otra forma. Intento unir, pegar, colorear, contraponer, buscar proporción, buscar armonía. Y a veces me pregunto si estos objetos sueñan en volver. Los invento en pequeños mundos, a veces rodeados de cristal y así encerrados de nuevo vuelven a esperar a que alguien los recupere de su desierto. A veces un nacimiento, un aniversario o un COVID o una guerra o un conflicto son mi punto de partida. Pienso también en cómo se transforma nuestro mundo, cómo va cambiando, cómo el pasado se hace presente, en cómo mueren y cambian las ideas, las vidas, las personas y regresan otra vez. Oriente, occidente, sale por el este, se pone por el oeste, norte, sur, hemisferios, meridianos, paralelos, dentro, fuera, interior y exterior, rico y pobre, horrible y precioso.